El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció el gran endeudamiento del gobierno venezolano con el fondo chino. 41 mil millones de dólares que se han traído a Venezuela por parte de la República China. Un financiamiento que ha endeudado a los venezolanos, que significa el doble de lo que son nuestras reservas internacionales, pero que lamentablemente no se han traducido en ningún tipo de beneficio para los venezolanos. Y nos preguntamos, ¿dónde están esos reales? Guanipa rechazó que el futuro de los venezolanos esté en manos de países extranjeros.